Buen día a todos, estamos aquí reunidos nada más ni nada menos que por una felicidad de Fernanda, de Cleverson, ellos decidieron unir sus vidas diante de Dios, diante de papas, padres, familiares y amigos. Por esa razón, yo los quiero convidar a ponerse en la presencia de Dios diciendo en el nombre del Padre y del Filho y del Espíritu Santo. Amén. Yo te dei el oro del sol, la plata de la luz, te dei las estrellas para desenhar tu cielo. La línea del tiempo, el destino escribió, con letras douradas, tú y yo. Há cuánto tiempo esperaba encontrar alguien así, que se encaixase bien en los planos que un día hice para mí. ¡Gracias! 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 La línea del tiempo, el destino escribió, con letras douradas, tú y yo. Yo, Cleverson, recibo Fernanda como mi esposa. Provecho ser fiel, amarte y respetarte, en alegría y en tristeza, en salud y en la enfermedad. Por todos los días de nuestra vida. Yo, Fernanda, te recibo, Cleverson, por mi esposa. Prometo ser fiel, amarte y respetarte, en alegría y en tristeza, en salud y en la enfermedad. Por todos los días de nuestra vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Amores Amor 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 Gracias por ver el video.